Cartagena San Felipe, que cosa tan bella la organización de rocas Miro la imponencia del cerro de San Felipe Que cosa tan bella la organización de rocas Y miro hacia frente para ver otra belleza Que me rinde entonces el convento de la popa Y miro hacia frente para ver otra belleza Que me rinde entonces el convento de la popa Ay no me detengan, ay no me detengan Porque yo me voy para Cartagena Ay no me detengan, ay no me detengan Porque yo me voy para Cartagena Ay no me detengan, ay no me detengan Porque yo me voy para Cartagena Hablé con una cartagenera, me dijo que estaba resentida Hablé con una cartagenera, me dijo que estaba resentida Porque de Chambacú la sacaron, para ser en el barrio venida Porque de Chambacú la sacaron, para ser en el barrio venida Miro la belleza de la India Catalina Siente mucha gente que no vieron su belleza Miro la belleza de la India Catalina Siente mucha gente que no vieron su belleza Como el loco Arturo y el loquito Peyeye La loja Carioca murieron sin conocerle Como el loco Arturo y el loquito Peyeye La loja Carioca murieron sin conocerle Ay no me detengan, ay no me detengan Porque yo me voy, para esta cartagenera Ay no me detengan, ay no me detengan Porque yo me voy, para cartagenera Álvaro Villalobos, para cartagenera Ahora Chango Muy gustoso y contento le canto Al héroe que hay codita su tierra Muy gustoso y contento le canto Al héroe que hay codita su tierra Me emociono al mirar los encantos Que genial torradito de piedra Me emociono al mirar los encantos Que genial torradito de piedra Miro la imponencia del cerro de San Felipe Que cosa tan bella Que cosa tan bella la organización de Roca Miro la imponencia del cerro de San Felipe Que cosa tan bella la organización de Roca Y miro a su frente para ver otra belleza Que me llene tú desde el convento de La Popa Y miro a su frente para ver otra belleza Que me llene tú desde el convento de La Popa Ay no me detengan, ay no me detengan Porque yo me voy, para cartagenera Ay no me detengan, ay no me detengan Porque yo me voy, para cartagenera Ay no me detengan, ay no me detengan